Hola y bienvenidos a otro capítulo de esta sección. En este capítulo vamos a inicializar un proyecto de Spring Boot haciendo uso de la herramienta Spring Initializer. Si vamos a la página spring.start.spring.io veremos Spring Initializer. En esta página vamos a poder elegir una serie de configuraciones para nuestro proyecto Spring Boot y al final generar un proyecto Spring Boot que nos podremos descargar. Si os dais cuenta las diferentes configuraciones atienden a por ejemplo el gestor de proyectos que podemos utilizar Maven o Gradle, el lenguaje de programación, podemos elegir entre Java, Kotlin o Groovy y la versión de Spring Boot. Podemos elegir entre distintas versiones. En nuestro caso para este curso vamos a elegir la versión 2.2.6 de Spring Boot como lenguaje de programación vamos a elegir Java y como gestor de proyectos vamos a elegir Maven Project. En cuanto a los metadatos del proyecto podemos indicar el nombre del grupo y del artefacto lo que compondrá el nombre de nuestro paquete base. En nuestro caso podemos utilizar, por ejemplo, yo voy a utilizar Group Keep Coding y como artefacto Spring Boot lo que nos dejaría como paquete base con .keepcoding.spring Boot En cuanto al packaging, en nuestro caso vamos a elegir Hard y la versión de Java podemos elegir la que sea. En nuestro caso con la versión 8 será suficiente. Una vez que tenemos configurado el proyecto pasamos a elegir las dependencias que vamos a necesitar para nuestro proyecto. En el botón de Add Dependencies aparece un pop-up en el que se nos muestra un listado de las distintas dependencias de Spring Boot que podemos añadir a los proyectos agrupadas por etiquetas. También se da, aparte del nombre de la dependencia, una pequeña descripción de la misma. Y aquí arriba tenemos un buscador donde podemos buscar las distintas dependencias que queramos añadir a nuestro proyecto. En nuestro caso las que vamos a añadir van a ser Spring Web JPA H2 Security y DTools La utilidad de cada una de estas dependencias es más o menos autodescriptiva pero Spring Web nos va a ayudar a configurar todo lo que son los controladores y demás Spring Data JPA nos va a ayudar a utilizar JPA para acceder a bases de datos H2 es una base de datos en memoria que es muy útil para proyectos en entornos de desarrollo por supuesto y de pruebas Spring Security por supuesto lleva todas las funcionalidades relacionadas con la seguridad de Spring y Spring DTools lleva una serie de utilidades y herramientas pues que son muy prácticas a la hora de facilitarnos el desarrollo Si pulsáis sobre el botón explore podéis ver una previsualización del proyecto que se va a generar Si os dais cuenta es un proyecto Maven que tiene un POM donde están las distintas dependencias que hemos ido añadiendo Security, Web, DTools y una carpeta SRC que tiene el código Dentro hay una carpeta Main con el código a ejecutar y una carpeta Test con los Test Veremos el proyecto más en profundidad ahora cuando lo abramos en IntelliJ Una vez hecho esto podemos darle a Download desde aquí o aquí a Generar El resultado es el mismo Nos genera un ZIP que contiene el proyecto que acabamos de crear y nos lo descarga Ahora si vamos a Descargas y vemos el proyecto Vemos la carpeta ZIP Si la extraemos vemos la carpeta con el proyecto que se nos acaba de generar Si vamos a IntelliJ Podemos importar el proyecto Descarga Inboot Seleccionamos Maven Maven Perdón Lo vamos a finalizar Y ya se abrirá IntelliJ se pondrá a resolver las dependencias como veis Y una vez resueltas Ya tenemos el proyecto añadido Si veis En la carpeta de Main tenemos una carpeta Resources con un Application.Properties que también puede ser un YAML no tiene por qué ser un .Properties que nos servirá para distintas configuraciones de la aplicación Dentro del código si veis tendremos una clase que está anotada con Spring Boot Application y que indica que va a ser la clase principal de entrada a esta aplicación Este método Main va a ser el que levanta la aplicación Esta clase se puede ejecutar como una aplicación Java normal Si la ejecutamos Vemos que empieza el log de la consola y tras unos segundos suele tardar entre 8 y 9 segundillos se levanta la aplicación Hay que tener dos cosas en cuenta Una de ellas es que simplemente con añadir en el POM la dependencia de seguridad la seguridad se va a añadir por defecto a nuestra aplicación Por eso si os dais cuenta como no hemos hecho más configuración ni hemos modificado el Application.Properties ni nada se genera automáticamente un password que nos va a servir para la seguridad, la autenticación básica que es la que se añade por defecto cuando añadimos la dependencia Spring Security Y si veis aquí en el log se indica que se ha levantado un servidor Tomcat en el puerto 8080 Ahora si navegamos al puerto 8080 ¿Veis? Nos aparece la página de login porque como os he dicho por defecto se añade la seguridad no estoy seguro de cuál es el usuario creo que se sea en cualquier caso si accedemos ya que no hemos configurado nada no veríamos nada excepto una página de error pero bien aquí tenemos nuestra aplicación Muy bien eso es todo por este capítulo En el siguiente capítulo vamos a hacer una pequeña introducción a los microservicios que vamos a desarrollar a lo largo de esta sección repasaremos sus endpoints el por qué hacemos cada uno y continuaremos con el desarrollo de microservicios hasta el siguiente capítulo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!